que onda amigos yo soy vico rex en este vídeo voy a estar dibujando a carnage y a venom de la nueva película de venom como que salió hace casi dos meses y ya casi es navidad bueno tal vez sea cierto pero seguramente hay una muy buena explicación para justificar la inactividad y el retraso ya tenía un avance y si lo quería subir cuando tenía poco de que había salido la película pero pues la tarea lo bueno de este vídeo es que ya regresa a la intro navideña el dibujo ya lo terminé quedó un muy buen resultado la verdad de los mejorcitos que he subido al canal últimamente utilicé varios materiales lápices de colores marcadores lápices de colores y pues quedó muy bonito aproveche que ahora estoy un poco más libre y la representante me dijo que le metiera nitro y quedó bien y pues ya aquí lo tienen vayan dejándose un like aquí tengo el boceto ya hecho eso no lo grabé ya que me tomó un buen rato hasta que me diera un resultado muy parecido al de la imagen así que pues échenle ganas a sus bocetos para comenzar a darle color lo que hice fue dar capas base con marcadores de alcohol esto es algo que hago muy seguido en todos mis dibujos y es más que nada para ahorrarme algo de tiempo y se vuelve un poco más fácil el coloreado en su mayoría para carnage use varios marcadores rojos y grises una vez aplicados los marcadores sigue usar lápices de colores los cuales me ayudan a terminar de darle ese acabado realista para este dibujo el color blanco y el negro tuvieron un papel muy importante ya que con el negro se profundiza en las sombras se da un poco más de volumen y pues el color blanco resalta algunas zonas iluminadas o viscosas en este caso ya que los simbiontes pues tienen una textura más o menos como viscosa o como cosa no sé otro material que utilice bastante fue una pluma de gel blanca para hacer algunos puntos o zonas totalmente blancas para dar aún más textura y volumen pero esto no sólo se logra con esta pluma otras opciones más humildes sería utilizar un corrector de esos que utilizas cuando te equivocas cuando escribes con bolígrafo o pluma o de plano utilizar pintura blanca con un pincel o un palito de estos de madera de esos palillos para los dientes otros lápices de colores que utilicen carnage fueron algunos grises y ocres más que nada para la parte del ojo la lengua y en sus dientes afilados para para darles ese acabado como sucio y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Como color base apliqué únicamente el negro y varios marcadores rojos para las zonas carnosas como la lengua. Y para detallar con lápices utilicé en su mayoría el color blanco para dar más volumen, pero también usé el color gris y un azul muy oscuro. Y al igual que con carnage utilicé la pluma de gel blanca para hacer varios detalles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace como un año, solo que únicamente con borrador. Alá, me acabo de dar cuenta de que ya es cierto, es un año de ese video, que rápido se pasa el tiempo, pero pues bueno. Por si lo quieren ir a ver el video. Y así es como quedaría este dibujo terminado. Ya quedo. Mejor tarde que nunca dicen por ahí. Si les gustó este dibujo, déjense un like, dejen un comentario o alguna sugerencia para un próximo video. Y esperen el que sigue porque se viene muy potente. Y así, sin nada más que decir, se me cuida. Chau. 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 Chau.